Ser un agujero negro quiere que la ciencia está en todo. Estamos acá en el Festival de la Ciencia, colaborando la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, junto a MIM, al Centro Interactivo de los Conocimientos. Y hoy día estamos en todo Chile, estamos de Arica a Punta Arenas, con más de 18 fiestas científicas, más de 400 actividades en todo Chile, cosa que nos tiene muy contentos como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y todas las instituciones colaboradoras de este festival. Este año hemos, además, colaborado, hemos buscado una asociación colaborativa con el Servicio Nacional del Patrimonio, con el MIM, con el MAC, el Museo Bellas Artes, el Museo Historia Natural, y en todo Chile. Estamos muy agradecidos de esta colaboración estratégica que como Ministerio de Ciencia y el Centro Interactivo de los Conocimientos hemos establecido para acercar la ciencia a todas las personas, que es lo que nosotros buscamos y potenciamos. Ojalá este tipo de espacios se multipliquen por todo Chile, donde se encuentran los generadores de conocimiento, con los receptores de esos conocimientos, porque lo que buscamos es formular nuevas preguntas y que este tipo de festivales potencien el pensamiento crítico y la gente se vaya con más preguntas con las que llegó. Y eso es parte de lo que buscamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!